Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Israel brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz También tengo algo para ti Sé que debí dártela mucho antes Pero estaba asustada Solo que ahora ya no me asusta más ¿Comprendes? Empiezo a hacerlo Tiempo aquel persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto Tiempo como es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz Veo en ti la luz Se aclaró tu��ña No tengo que ser Feo en ti la luz LoB ¡Suscríbete!